Hola, buenas noches. Hoy estamos a 20 de febrero del año 2024. Son las 11 y 41 minutos de la noche. Vamos a hacer una reflexión acá. Primero una lectura del material para tener base, para poder hablar. Y luego una reflexión que tiene que ver con nunca subestimes a nadie. Comienza así. Es una historia del siglo XIX. Nunca subestimes a nadie. Es una reflexión para la vida. Una mujer con un vestido de algodón barato y su esposo vestido con un humilde traje se bajaron del tren en Boston. Y caminaron tímidamente, sin tener una cita, a la oficina de la Secretaría del Presidente de la Universidad de Harvard. La secretaria adivinó en un momento que esos campesinos, venidos de los bosques, no tenían nada que hacer en Harvard. Decían, decía el hombre, fíjense. Desearíamos, desearíamos ver al presidente, dijo suavemente el hombre, con mucha educación. La secretaria le dijo, él está ocupado, contestó la secretaria. Esperaremos, replicó la mujer. Por horas, la secretaria los ignoró, esperando que la pareja finalmente se desanimara y se fuera. Pero ellos no lo hicieron. Y la secretaria vio aumentar su frustración. Y finalmente decidió interrumpir al presidente, aunque era una tarea que ella siempre esquivaba. Y finalmente decidió interrumpir al presidente, viendo la frustración que no se iba a la pareja. Aunque era una tarea que ella siempre esquivaba, molestarla. Y le decía la secretaria al presidente, tal vez si usted conversa con ellos, por unos minutos se irán. Dijo la secretaria, dijo la secretaria al presidente de la Universidad de Harvard. Él hizo una mueca de desagrado, pero aceptó. Alguien de su importancia, obviamente, no tenía el tiempo para ocuparse de gente con vestidos y trajes baratos. Sin embargo, el presidente con el seño áspero, como siendo el seño, pero con dignidad, se dirigió con paso arrogante hacia la pareja. Luego la mujer le dijo, tuvimos un hijo que asistió a Harvard por solo un año. Él amaba a Harvard y era feliz. Aquí. Pero hace un año murió en un accidente. Mi esposo y yo deseamos levantar algo en alguna parte del campo que sea en memoria de nuestro hijo. El presidente no se interesó y dijo, Señora, no podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard. Y fallezca. Si lo hiciéramos, este lugar parecería un cementerio. Oh, no, explicó la mujer rápidamente. No deseamos erigir una estatua. Pensamos que nos gustaría donar un edificio a Harvard. El presidente entornó sus ojos, echó una mirada al vestido y al traje barato de la pareja y entonces clamó, Un edificio, ¿tiene alguna remota idea de cuánto cuesta un edificio? Hemos gastado más de 7.5 millones de dólares en los edificios aquí en Harvard. Por un momento la mujer quedó en silencio y el presidente estaba feliz, porque tal vez se podría deshacer de ellos ahora. La mujer se volvió a su esposo y dijo suavemente, Tampoco cuesta iniciar una universidad. ¿Por qué no iniciamos la nuestra? O sea, 7.5 millones de dólares le parecía poco. Tampoco cuesta iniciar una universidad. ¿Por qué no iniciamos la nuestra? Entonces su esposo aceptó y el rostro del presidente se oscureció en confusión y desconcertado. El señor Leland Stanford y su esposa se pararon y se fueron, viajando a Palo Alto, California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre, la Universidad de Stanford, en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. La Universidad de Stanford, Junior, fue inaugurada en 1891, en Palo Alto. Junior porque era en honor al fallecido hijo del rico terrateniente. Ese fue su memoria, su memorial. Y hoy en día la Universidad de Stanford es la número uno en el mundo, por arriba, por encima de Harvard. Moraleja. Qué fácil es buscar por apariencias y qué fácil es equivocarse al juzgar por apariencias. ¿Se dan cuenta? Por aquí tengo algo un poco más. O sea, estoy como tartamudo, no sé qué me pasa. Yo estuve buscando un poco y era un magnate, ¿no? Fue un magnate, abogado y político estadounidense, interrateniente. Fue recordado por los negocios que hizo gobernador de California y senador de los Estados Unidos. Miren la importancia que tenía. Impresionante. Un magnate completo. Entonces, leo por aquí Stanford está en primer lugar en el escalafón de la calidad de las universidades. Harvard está, bueno, no está en segundo. Creo que está en el tercero. Increíble esto. Increíble. La matrícula de Stanford pasa de los 50 mil dólares. Es bastante costoso. Pero bueno, con iniciativas como estas, es que sembrando en la educación es que se puede cosechar grandes hombres y grandes mujeres dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, dentro de un país. Es decir, yo estuve leyendo esto y en verdad me llevó a la reflexión que muchas personas, hay muchos, por ejemplo, fíjense los polos. Hay personas que de pronto son unos patanes, como ese presidente de Harvard, que trató muy mal a unas personas que eran muy importantes en los Estados Unidos, pero no las reconocieron. Y, bueno, se comportó como un patán y estaría seguramente bien vestido con su smoking, con su corbata, qué sé yo, o con el traje de gala de la época. Y tenemos a personas que son multimillonarios, como los de Stanford, que les pareció poco que 7.5 millones de dólares como para iniciar una universidad y finalmente lo hicieron en Palo Alto, California. Entonces, la universidad de la Universidad de Howard, Stanford Jr., la cual está número uno en los Estados Unidos, por encima de Harvard, yo lo sabía, yo lo sabía. Luego hay otra que le sigue, ¿no? Estaba leyendo acá, pero a ver, a ver, a ver cuál es la otra. Dios mío, es que bueno, estamos improvisando aquí Wathor, una cosa así también está Oxford otra universidad importante bueno y ¿cómo se pierden las oportunidades cuando estas personas se creen superiores? y humillan ofenden hacen desplante como lo hizo la secretaria o una secretaria en hacer esperar a estas personas y lo que me llamó mucho la atención es que a pesar de la importancia y del poder económico que tenía esta pareja los Stanford ni se quejaron ni levantaron la voz ni protestaron porque los hicieron esperar de más simplemente esperaron el momento cuando ya la secretaria no pudo más que cuando les presentó el presidente de la universidad de Harvard y sin preguntar que es algo de educación o sea mi nombre es fulano de tal buenas tardes buenos días mi nombre es fulano de tal soy el presidente de la universidad de Harvard con quien tengo el gusto es decir no se dio ni siquiera la presentación entre las personas sino que simplemente etiquetaron viendo las vestiduras de la pareja de este matrimonio que venían más bien dolidos y venían como a cumplir un servicio para con su hijo porque había fallecido amando a la universidad de Harvard me llamó poderosamente la atención y quedé sorprendido porque la sencillez elegancia educación voz baja no se preocupaban por llevar llamar la atención con vestidos caros ollas prendas como hoy en día los millonarios acostumbran a llevar hasta escoltas no los vayan a secuestrar cosas así podrán tener razón pero a veces caen en la excentricidad en la excentricidad y estas personas bajaron tímidamente en el tren en Boston y fueron tímidamente allá humildemente a presentarse con el presidente de la universidad de Harvard por lo tanto hay o sea el presidente ni la secretaria ni siquiera se molestaron bueno quien lo solicita ni siquiera lo anoto en agenda ajá y que se les ofrecen que les puedo servir bueno queremos hablar con el presidente ok a nombre de quien quienes son o sea ni siquiera anotó este cuál es el tema de agenda no sé nada y el presidente ni siquiera preguntó o sea con quien tengo el gusto ajá que se le ofrece y no indagó un poco más ajá usted quiere construir algo en el campo ajá pero de qué se trata un edificio con quien tengo el gusto tal sino que de una vez precipitó la situación al decir este usted sabe cuánto vale un edificio cuando le veía como la como la fachada la cual no de pronto en sus círculos sociales ellos ellos bueno en Harvard estudianos ricos que hacen estas personas aquí y bueno y la pareja había manifestado de que su de que su hijo que había fallecido en un accidente había estudiado solo un año en Harvard y amaba a la universidad y ellos venían como a hacerle un homenaje en memoria de su hijo en dicha universidad haciendo algo positivo por por la juventud podríamos decir pero el presidente juzgó sin saber y sacó conclusiones sin tener ni siquiera idea de con quién estaba tratando ni a qué fueron allá a Harvard entonces la oportunidad es como un hilo muy delgado se perdió la oportunidad la señora esposa se dirigió al esposo vieron que era más cómodo y más satisfactorio entonces construir una propia universidad y con todo su poder económico de un magnate fue lo que realmente hicieron yo pudiera pudiera reflexionar que en Estados Unidos hay muchos millonarios que tal vez pudieran seguir ejemplos como estos muchos muchos millonarios hay otros que tienen hasta 78 años el magnate de Nueva York Donald Trump y en vez de tiene tanto dinero que acumulado más que todo por herencia y por su trabajo está más preocupado los 78 años de regresar a la presidencia que utilizar ese dinero para multiplicar bendiciones por por todo el país o por lo menos en Nueva York hacer una buena obra pero no el orgullo de Trump está en derrotar a Biden porque él es no hay nadie que se le puede equiparar a él y él tiene que ser el presidente ustedes ven que Leland Stanford fue senador de los Estados Unidos sí fue gobernador de California sí pero Leland Stanford de pronto se obsesionó tanto como para disputar la presidencia y yo creo que los momentos de paz son muy importantes pero también se necesita si la vida fue muy bondadosa con con estas personas esa bondad y y eso y esas bendiciones que le llegaron a esas personas pudieran multiplicarse en pro de la sociedad expandiéndolo en un entorno bastante útil bastante útil y sembrar en los jóvenes educación eso es lo mejor que se puede hacer entonces tenemos los dos bandos la arrogancia y la patanería de crecer superiores a una pareja que no conocían y por el otro extremo tenemos humildad sencillez educación sin sin estar exhibiendo excentricidades ni nada de eso que querían simplemente desinteresadamente hacer un donativo para recordar a su hijo y fuera como un bien en pro de la universidad para mí es una elección muy importante de la vida y procuro en todo lo posible poder subir contenido principalmente me apasiona mucho el ajedrez y otros temas que en verdad afecten y son importantes pero siempre procuro dar mi grano de arena y si me llega una información que en verdad me conmueve me llama la atención poderlo transmitir a su vez a otras personas para edificar y y puedan sentir esa transformación interna de esa elección de vida en bueno en estos tipos de contenido que en verdad nos ayuda a crecer y ser mejores personas mejores seres humanos si en verdad te llamó la atención la la historia de la universidad de Stanford ponlela en Stanford por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras coméntalo y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser les habló Ernesto Rondó un poco con problemas en la garganta pero bueno y hoy estamos a y estamos a 21 de febrero del año 2024 y son las 12 y 1 minutos de la madrugada que Dios los bendiga a todos bendiciones para todos que Dios a la madrugada